Me gusta el grupo Maestro De Graja Su indicación es el del jardín de niños, avance ya por favor En este país, el que es un para el poteado, para que no te acaso Caminoza de bomba No, pero si no se la va a ver A ver, alumnos se preparan, levanten algo Maestro, siempre en el área No, no, no No, no, no Mian, ya hay personas muertas Miren, todos están locos Todos están locos Y vemos que hasta están encogidos Miren lo que la doctora ha hecho Les dejó cara de pendejos Ah, no, ya la tenían ¿Quieres ver otra cara de pendejo? Mámame ¿Quieres ver otra puta cara de pendejo?